Estamos yendo Entrando Tenemos este Sunrise aquí Este Sunrise ¿Lo ves? Lo verde, lo verde, lo verde Solo verde, solo verde ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No tengo chaleco No tengo chaleco Oh my god hermano Lo verde, lo verde Lo verde, lo verde Uy, uy Salvan del barrio No tengo como salir Vení, vení, vení Corren, corren Corren, corren Yo no puedo salir, estoy adentro Ok, quedate adentro Pondete, pondete Dos pies, dos pies, dos pies, rápido Sacaron arma, sacaron arma Sacaron arma Uno en la mitad de la playa Atrás del coso de bañeros Tengo un Sunrise atrás Ahí va entrando Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Coca, coca, conmigo Coca, coca, conmigo Ahí no en la mitad de la playa, muchachos Vamos a hacer Presto dos ¡Ey! Baja uno, baja uno Amigo, no, no, no Vengan Tengo dos, tengo dos Tengo dos Baja gana, Dax Prendete de ahí, Rubí Prendete de ahí Aquí está, Ostia Prendete de ahí, Rubí Prendete de ahí, hay uno batido en el auto Sí, escúchame, al frente del barrio, en la entrada hay muchos Literalmente estacionamiento, cuidado Ey, eh, coso Veneco, estás en el... ¿En qué piso estás? En el segundo, en el segundo Dale, yo estoy en la entrada Escúchame, ¿vamos por el Comoda? Vamos, vamos, no tengo el chat Tampoco, qué mierda Escúchame, miran a buscar a mí Uh, me barriaron, me barriaron, perdón, depende, depende Parando enfrente, enfrente, enfrente Para arriba, vamos a ese, vamos a ese Al Sunrise gris, vamos a ese Vamos, 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 vamos Estoy aquí Estoy en el pierre, sí, lo entré al pierre Espérate Lo están yendo a buscar, ahí lo están yendo a buscar Un auto blanco Dentro, dentro, dentro Acá está, conmigo, conmigo, conmigo Se metió para la izquierda, izquierda, izquierda ¿Estás en la casa, boludo? Ahí come salir Sí, dale, está arriba ¿Te saliste? Sí, estoy por el costado ¿Quieres estar moviendo el pueblo? ¿Quieres estar moviendo el pueblo? De acuerdo, va a tirar una calle Marico, estoy dentro Atrás, atrás, atrás Subanse, subanse, subanse Lo estoy mancando, lo estoy mancando Lo estoy mancando, literal Coca, ¿Dónde te fuiste, amigo? No te hallas Ahí está, Coca Estoy en el auto, estoy en el auto Vengan contra esto, dale Estoy en el auto, vamos Vení, vení, vení Por la derecha, por la derecha Por la derecha, vengan No, 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 no tiran de los techos Vamos, vamos a movernos con auto Y el niño ¿A batido al niño? ¿A batido al niño? Batieron a... sí ¿AMP también? Estamos a la mitad de la calle Vení Negros, Negros, ¿estás sola? Autos Venga, venga, venga Solo subió, solo subió Fuera, sube Estoy muy mal, eh, estoy muy mal ¿Dónde son los 10? ¿Dónde están ustedes? Los necesito En la casa, en la casa, en la casa Estamos en la casa Subiendo a la casa, están hacia arriba en la casa Yes Escuchadme, escuchadme, autis, se bajaron, todo acá Me acabo de despertar y escucho tiros por todos lados Amigo, por favor, saquen algo más ¡Nos están cayendo! Tenemos un montón Veneco, ¿dónde estás? Vayan para atrás, por la parte de atrás Escuchadme, hay uno con revolver adentro ¿En qué? ¿Por la entrada principal o por atrás? Están en la escalera, marico, de la casa Vení, vení La escalera, arriba, subí, subí Están en el primer piso cubriendo ¿En qué casa están? ¿En qué casa están? Están en todas las casas, hermano Tú, tú, no sé, hermano, no sé dónde están Dentro, dentro, dentro Acá, acá, conmigo, 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 conmigo Se metió por la izquierda, 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 izquierda ¿Están en la casa o no? Marico, salí Sí, ya lo está arriba ¿Te saliste? Estoy por el costado, sí, estoy por el costado Ey, escúcheme, ¿quién está cogiendo? El barrio, ¿quién está cogiendo? El barrio, ¿quién está cogiendo? El barrio, ¿quién está cogiendo? No, está fuera, fuera ¡Marico, está dentro! Atrás, 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 Dylan Suvense, 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 ven, 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 ven Solo se vio, solo se vio Estoy acá, cuidado, cuidado En el contexto me acabo de despertar y escucho tiros No, dale, 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 dale No, dale, dale ¿A dónde el auto? Uno batido Muerto, uno, muerto, uno Bien, está acá a la izquierda, está acá a la izquierda Me echó el equipo, pará Tyler, vení por la izquierda Se metió acá adentro Tiene, tiró este, tiene, tiró este, corremos este Corremos, son dos, son dos, hay otro más Se subió el auto Se bajó, se bajó el auto Ojo atrás, ojo atrás, ojo atrás, vengan O Al fondo es el garaje Ok, entre el garaje Sacan todos los... No, me caí Este es donde el público Nosotros estamos con caída arriba del techo Que amigo, me salve de pido Al lado izquierdo Al lado de la freeway El freeway O sea, está por la entrada de la freeway O sea, está por la entrada de la freeway Ya, chill 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 Sí, están en los techos Vamos a acercar los autos, muchachos Uno, que se ponga la 10 y traiga un auto acá Ahí vienen de la negra Otro, otro, otro Dos Este es el mío Al lado del Sunrise se bajaron dos Y todavía están dando vueltas por los bloques estos Los que se bajaron del Sunrise uno tiene Remera azul, eh Ok, ok Vamos, 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 de chill Escuchen, ahí es donde nos metimos nosotros que está ahí adentro Todo azul boludo, no se fuese chabón No, no se fue, no se fue Bueno, vamos, vamos a ese, vamos a ese Es que tiene que estar o adentro de una casa, no sé Arriba el techo, arriba el techo, arriba el techo Arriba el techo Acá arriba, acá arriba Ojo, ojo, un cachar, bro Ahí, te tienen visual, men En tu casa Me corrieron Voy a disparar de acá Está subiendo ¿De dónde está subiendo? Está subiéndome en la casa Arriba el techo Arriba el techo Arriba el techo Sigue redicto, sigue redicto, estoy acá Subimos la montaña Rubi, yo, nosotros, güey y yo, saltamos por atrás Pero no saltes porque tenés gente No, amigo, yo estoy Me voy a correr Yo estoy contigo, yo estoy contigo en tu techo, Gubi Tranquila, deja que pase Miga, escúchame, Gubi A tu izquierda tienes una bombona goja En el momento que te pase, la explotas ¿Me escuchaste? Si uno tiene chaleco, no estoy... Estoy cachando Abatía, abatía a la negra arriba Me quedo otro, me quedo otro, me quedo otro Me quedo otro, me quedo otro, me quedo otro Venga, venga, suban No sé cómo no me vieron Acá soy yo Dale, dale, guarda Abatía a la otra, abatía a la otra Abatía a la otra, abatía a la otra Listo, listo, listo Acachela, acachela